y qué pasa banda rifera cómo están hoy les traemos un vídeo que nos han estado estado pidiendo bastante sobre cómo armar la caja de azufre para bajar nitratos la verdad es una caja sencilla de armar no tiene mucha o ciencia simple y sencillamente es buscar un tamaño adecuado para tu son donde quepa y tenga un flujo adecuado aquí vamos a requerir lo que es una caja de acrílico como les repetimos adecuada al tamaño de su tanque vamos a ocupar en este caso 10 canutillos para el tamaño de la caja que es vamos a usar 5 arriba y 5 en la parte de abajo aquí tenemos los canutillos y vamos a ocupar azufre aproximadamente 150 gramos que es nosotros y ahora bonita en este caso para acomodar mejor los canutillos vamos a despedazar los para que entren un poco mejor y se puedan adaptar bien los vamos a trocear los puedes trocear con la mano pero la verdad de están un poquito duros así que nos vamos a ayudar de unas pinzas para poderlos trocear todos por completo recuerden esta caja va en una parte donde va en un flujo lento por la parte de arriba no lleva flujo fuerte ok ya teniendo los que los canutillos despedazados por completos vamos a intentar acomodarlos para que queden parejos y vamos a editar bacteria cuál bacteria la que ustedes elijan o por la que ustedes sea un poquito más adecuado o esté a la mano lo vamos a esparcir por todo que la verdad este es un poco difícil esparcir la vamos a reventar las dos puntas para poderlo vaciar y para después agregar el azufre ok entonces vamos a agregar la ampolleta de bacteria para poderla acomodar tornamos la punta aquí que está un poquito difícil ahí está y empezamos a ponerlo por todo salen gotitas así que es un poquito difícil de acomodar ok vamos a agregar tres cucharadas de azufre que nosotros ya más o menos tenemos tanteado como se se acomoda que en 150 gramos son aproximadamente 6 cucharadas que es lo que lleva ok tenga un poquito cuidado con el polvo que no vaya a caerles en los ojos es un poquito peligroso ok aquí ya tenemos la aragonita empezamos a tapar con la aragonita que debe de quedar cubierto por completo le ponemos en todas las esquinas todo todo para que quede bien tapado miren aquí si se fijan estamos poniendo aragonita y la esparcimos para que quede completamente sellada la parte de abajo la aragonita que sea suficiente esta caja llevó aproximadamente cinco kilos y medio de aragonita ok teniendo ya la primera base vamos a empezar ahora con los canutillos para partirlos de nuevo aquí estamos cortándolos igual trozos pequeños ojo podemos utilizar los canutillos enteros yo aquí los estoy utilizando troceados porque me es un poco más fácil también pueden utilizar canutillos pequeños pueden utilizar esferas de marine pure pueden utilizar lo que ustedes quieran de material biológico en este caso yo con las que fabricado siempre les he fabricado con mega canutillos que se me hace un poco más cómodo aquí estamos trozando y el último y aunque los esparcimos y los acomodamos para que quede un poquito más listo vamos a poner otras tres cucharadas para completar aproximadamente entre 150 y 180 gramos de azufre ok entonces ya literalmente agregamos el resto le o entre 150 y 180 gramos es lo que nosotros utilizamos es como nos ha funcionado a nosotros ok aquí ya no pongo bacteria hay gente que si lo pone nosotros no ok y aquí empiezo a llenar de nuevo con aragonita ojo esta cama de aragonita se recomienda que quede un poco más alta porque ahorita les vamos a explicar el por qué empezamos a rellenar con aragonita e igual intentamos dejar plano para que no tenga mucho movimiento ok ya estando lista la aragonita vamos a poner un poquito más para darle un poquito más de altura ok listo aquí en este caso ya la tenemos armada donde la vamos a poner esta caja hay que intentar como les repetimos que no tenga un flujo muy fuerte porque si no la aragonita se va a mover ojo antes de todo cuando vayamos a meter la aragonita si la metemos seca lo que va a pasar es que se va a mover todo en este caso lo que les recomendamos es primero llenarla y para que no se vaya a botar la arena que ya está y a la hora de que tú la metas no haber problema de que se vaya a revolver ok el flujo el flujo que debe de pasar no debe de ser un flujo fuerte debe de ser un flujo solamente que pase por la parte de arriba para que no te haga el movimiento de de que te revuelva todo si me explico es un movimiento leve nada más por la parte de arriba y esta caja tiene más o menos un tiempo de maduración entre 234 meses ojo pueden utilizar canutillos ciclados se pueden utilizar sin ningún problema los canutillos ciclados nosotros aquí en este caso empezamos a utilizar canutillos sin ciclar agregamos bacteria pero literalmente pueden utilizar carutillos ya ciclados y eso les va a acelerar el proceso de maduración de la caja esperemos que les haya gustado y todos cualquier duda no duden mandarnos mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales y créanme lo que con gusto los vamos a atender y no se olviden este próximo viernes tenemos un invitado especial para el último episodio de la temporada y les agradecemos a todos de nuevo por por estar con nosotros y no se olviden suscribirse el último capítulo les traemos unas promociones excelentes y no se les olvide seguir pisteando y rifiando